así se juega carajo señores estamos felices estamos contentos yo sé que están igual que yo y sean bienvenidos a el podcast de canal 49 edición post temporada así es señores estamos en post temporada después de 18 sufridas cardíacas y todo lo como se le pueda llamar a la manera en que nos tuvieron los 49 la temporada regular este pero estamos ahí estamos en la post temporada híjole un juego yo creo que para para el recuerdo nuevamente como estos juegos que nos tienen acostumbrado a los 49 al menos desde que yo me acuerdo no estos estos 49 siempre nos hacen pasar estos momentos tan 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 pero tan espeluznantes pero tan memorables y esta victoria no es la excepción contra unos carneros que venían a pelear por ganar la división y si la ganan pero yo creo que la neta no creo que les sepa como les tendría que saber no ganar la división sabiendo que los 49 siguen siendo sus papás pues no creo que les sepa mucho no se van en primer lugar del oeste pero los 49 nos vamos con la barrida de los rams un año más y ya van 6-0 no sean mcvay no más no como puede con shana han desde hace tres años y hasta la próxima temporada o quién sabe si más adelante podrá tener otra oportunidad a híjole señores yo la neta es que ahora sí estoy muy contento no hace ocho días me decían este híjole pablo no te ves tan tan feliz no la neta es que no se le ganó a hace ocho días aquí en fatlanta pero pues no todavía como que no yo sabía que este iba a ser el bueno y miren ahora sí estoy rebosante y creo que los que estuvieron ahí en la plática postgame lo pudieron ver si no la vieron pues métanse y van a ver mi cara de locura y este y desenfrendo total compartiendo con todos los que se metieron por ahí señores la verdad es que híjole qué felicidad bueno antes de que se me olvide saludar a toda la banda aquí en youtube no que ya están aquí viendo el podcast este y a toda la banda en en ibox y en spotify que me están escuchando que están escuchando este podcast les recuerdo que este lo pueden escuchar a veces antes que aquí en youtube ahí en esas plataformas pero bueno nada como como verlo no de viva voz lo estamos viendo a través de la cámara señores híjole que les puedo decir o sea ya no sé qué más agregar en la verdad es que creo que todos presenciamos lo mismo lo vivimos de la misma manera de dos a creo que fue un parte del partido está este partido contra los rams fue un reflejo tal cual de lo que fue la temporada de los 49 no así igualito media temporada nefasta media temporada muy buena en algún momento en ese en el punto en el que íbamos tres ganados cinco perdidos pues todos desanimados como en este como en el primer tiempo de este juego no todos ya diciendo no pues ya ya chafió a ver qué que va a pasar ya empezando incluso en aquella semana 7 hablar de pues de escenarios posibles de que se iba a venir que si shanahan se iba a quedar si era viable conservarlo si garópolo ya se iba etcétera etcétera en esta primera mitad pues mucha banda ya bien desanimada no yo estaba leyendo por ahí que ya estaban hablando de la próxima temporada y que qué coraje perder por un solo jugador no y todas este tipo de cosas que pasan que pasamos durante la temporada y luego viene la segunda mitad que se rescata el partido se saca con los riñones este con corazón hay que decirlo y con mucho con mucho esfuerzo del equipo la verdad es que se salieron a partir el alma en la segunda mitad y esa fue la segunda parte de la temporada de los 49 no pelear 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 sí con errores y con caídas sí con todo pero al final no se rindieron y consiguen este boleto a la post temporada que creo que nos hacía muchísima falta porque no la veíamos venir no desde 2019 que llegamos al super bowl 2020 fue una catástrofe y este año parecía repetirse y pues miren 10 ganados 7 perdidos no queda demostrado que la división oeste de la conferencia nacional es la más fuerte de toda la nfl por el nivel de competencia que hay hoy este pues con la derrota de los rams los cardenales lo único que tenían que hacer para ganar la división era ganarle a los hijos y los hijos le parten el queso a los cardenales y se ve que los hijos pues tal vez si hubieran jugado más consistente en la temporada pues también podrían haber estado peleando algo ahí no definitivamente la oeste de la nacional es es una división en la que no cualquier equipo se quisiera meter a los fregarazos y la prueba fehaciente es que tres de los cuatro equipos estamos en post temporada carneros cardenales y 49 de san francisco qué bonito suena la neta estamos en post temporada señores miren este híjole antes 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 de que se me olvide y antes de continuar este se viene se viene rifa voy a voy a rifar este no reclamaron el cuadro de montana donde esté por ahí quien se lo ganó no nunca me escribió nunca me dijo nada entonces pues ya se perdió la oportunidad amigo y vamos a rifar este este cuadro de yo montana para miembros del canal miembros del canal señores este el próximo que será el próximo viernes este viernes este viernes vamos a hacer sorteo este viernes vamos a hacer todo tu sorteo para que se lleven este cuadro de yo montana miembros del canal nuevamente y lo prometido es deuda este hermoso cuadro miren es una chulada está bien hecho está bien bonito que me regaló el señor hugo montero también para toda la banda les dije si llegamos a post temporada lo va a regalar y este se va a ver bien bonito colgado en el cuadro de su sala de su cuarto de su baño de donde quieran verlo también va para miembros del canal y también lo voy a rifar este este viernes nuevamente va a ser dos ganadores primer lugar se va a llevar este cuadro el primer lugar se va a llevar este cuadro está bien bonito bien hecho no y el segundo lugar se va a llevar el cuadro de yo montana van a ser dos ganadores miembros del canal y el primer lugar que diga y para suscriptores porque no me han dicho este híjole pues es que los suscriptores también bueno a los suscriptores miren este vasito que estaba aquí en el que me regaló germán no del club 49ers méxico oficial chapters salvo y germán le mando un saludote este vaso de the faithful den y faithful now se lo voy a regalar a algún miembro del canal ya les avisaré pónganse abusos en las redes sociales ya les avisaré en la semana cuál va a ser la dinámica para que un miembro ahí si no puedo hacer sorteo pues son muchísimos no ya son muchísimos miembros ya son muchísimos suscriptores voy a hacer una dinámica y sobre esa dinámica como la vez pasada sobre esa dinámica pues ya ya veré este quiénes son los los ganadores y de ahí hago un sorteo para ver con un suscriptor un suscriptor del canal que también entran los miembros ahí miembros y suscriptores pueden llevar ese vasito los cuadros solamente para miembros del canal no todavía están a tiempo de unirse de aquí al viernes no hay unos que me dicen que no los deja y si ya sé que tiene ese problema youtube no sé no me han dado respuesta no me ha dado solución tarda cuesta trabajo pero algunos es muy fácil algunos no pero bueno este todos los que todas se puedan unir ahí está este y pues bueno van a ser los regalos para la post temporada este primer juego señores porque nos enfrentamos a los vaqueros de dallas el próximo domingo en prime time ya en la tarde noche no allá en el estadio de los vaqueros y híjole no podría ser un juego más chido para mí porque ustedes saben que yo a los vaqueros no más no los trago no los fumo y no los aguanto entonces híjole va a estar buenísimo este este wild card y yo tengo mucha fe en que los 49 se lo pueden llevar porque para mí para mí con todo respeto para la afición vaquera y para la afición patriota esos dos equipos son las mentiras más grandes de esta temporada en la nfl así que vamos a ver qué tal se pone señores y a seguir apoyando pero bueno a lo que nuestro que vamos a revisar rápidamente no esté todo lo que pasó en el encuentro o lo que yo alcanzo a ver así de bote pronto ya saben revisando todas las unidades del equipo y su desempeño más o menos de lo que alcanza a ver ya el jueves y el jueves vamos a hablarlo más de lleno de este este jueves va a ser un programazo ya edición playoffs vamos a hablar de lo que fue este partido ya un poquito más a detalle vamos a va a ver top 10 ya de una vez les aviso no va a ser top 5 va a ser top 10 porque hubo podría hacerse hasta un top 20 porque hubo muchísimas jugadas muy buenas de los 49ers y vamos a revisar ya les voy a anunciar y les voy a explicar cómo va a estar cómo quedaron los juegos de playoffs que seguramente de aquí al jueves ya sabrán pero bueno les voy a hablar el playoff picture y vamos a analizar a los vaqueros de Dallas que son campeones de la división este de la nacional y contra ellos nos vamos a rifar en su casa viejas 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 rivalidades con los vaqueros hay historia hay rencor el año pasado nos ganaron y esa la traigo atorado todavía así como traigo muchas que nos han tocado contra los vaqueros pero se reviven viejas viejas rivalidades encuentros y agarrones de los 90 sobre todo no este pero bueno empecemos pues con el más odiado y más amado el señor jimmy garópolo entonces este pues miren lo de garópolo es una primera mitad mala pero en general del equipo miren el garópolo tiene por ahí un fombo pero es que el rival juega no es un manotazo que mete ahí muy oportuno el de los rams justo al balón garópolo si no cuida bien el lo voy de afortunadamente lo recuperamos pero es un drive que se va muy atrás no y luego viene una intercepción que me parece que sea loca garópolo completamente la tira y pues no a las manos pero si estaba ahí solo él no había ningún 49 y garópolo se vuelve a equivocar pero en general garópolo la primera mitad perdido ese último drive lo vuelve a conectar lo suelta shanahan como hace ocho días soltó a lance este lo suelta shanahan y garópolo responde y acerca el balón para sacar tres puntos no y de ahí se viene un tercer cuarto fenomenal de jimmy garópolo un cuarto cuarto bien peleado de los carneros pero al final ese drive de garópolo valió cada maldito centavo de lo que se le pagó al menos este año eso es lo que queríamos ver de garópolo eso es lo que esperábamos ya lo había hecho no ya lo había hecho en contra los bengalíes de cincinnati hoy lo vuelve a hacer y garópolo nos manda a tiempo extra obviamente con todo el equipo no como les he dicho no gana garópolo solo no pierde garópolo solo es un equipo de repente todos los jimmy haters se borraron de las redes sociales se borraron de canal 49 no y todos estos pseudo aficionados porque no les puedo llamar de otra forma estos pseudo aficionados que yo creo que ahorita se están retorciendo en sus en sus sillones en sus camas en sus trabajos porque yo no entiendo parece que no les da gusto que ganen los 49es yo creo que hubiera estado más felices si garópolo se hubiera equivocado y por su culpa hubiéramos perdido eso es lo que estaban esperando pero que creen chavos se le cebó como hace ocho días a todos los que estaban esperando que trey lance jugara basura se le cebó chavos entonces a todos los haters que chido que ganemos y que chido que se queden con su corajote atravesado a mí me da mucho gusto este pero garópolo hace un muy buen juego se lleva más de 300 yardas sobre todo la segunda mitad 311 yardas me parece un rating hay de ochenta y tantos un touchdown si dos intercepciones no este la segunda también es un pase malo porque va muy atrasado hay yalen ramsey pues también es un gran esquinero este se lleva una intercepción acrobática no que le puso el drive a los carneros que casi parecía que con eso nos acaban el juego este pero en general garópolo sacó sacó la garra y miren yo a garópolo se los decía en la plática postgame a garópolo lo que le reconozco es es esta es esta fortaleza mental física porque juega con un dedo lastimado no que dijo me estuvo doliendo toda la semana le estuvo doliendo y hoy lo dijo en la plática después del partido me estuvo doliendo pero no importa lo importante era ganar se ha sobrepuesto al dolor físico y a la adversidad mental de tanto hate no nada más en méxico en eeuu en muchos lados le han tirado mucho a garópolo y eso nos habla de un hombre que tiene una mentalidad ganadora porque su récord lo dice y una mentalidad fuerte y que se sabe sobreponer y que lo que a él le importa es el equipo y no lo que digamos nosotros bien y bravo por jimmy garópolo la verdad es que nos ayuda enormidades a ganar este partido y nos metemos a la post temporada la línea ofensiva hay que reconocer el gran trabajo que hicieron no estaba tren williams que es nuestro track nuestro tacle izquierdo pro bowl titular que ha dado una temporada así no más porque no más siempre el mvp se lo dan a los corebacks pero tren williams podría haber estado nominado al mvp este nos quedamos y nuestra pieza más fuerte en la línea ofensiva y aún así funcionó le dieron mucho tiempo a garópolo si se lleva tres capturas pero le dieron tiempo a garópolo para lanzar de repente en muchos drives y abrieron para que la ofensiva corriera para más de 100 yardas no colton mackovitz salvo esa que se le alcanza a ir bon miller en el penúltimo drive del tiempo regular pero colton mackovitz hizo un gran trabajo bloqueando no a cualquiera en la mayoría del tiempo sino al señor bon miller no gran trabajo de colton mackovitz que del lado derecho no había funcionado y como tacle izquierdo que me parece que es una de sus posiciones naturales lo hace muy bien el play canton y son un juegazo alex mack jugando muy bien bronx kill por ahí un par de errores un par de castigos un holding y un offside pero en general bien y tom compton que está que está jugando muy bien es decir la temporada me mandaron el dato en la en la semana y lo estaba viendo es de los mejores guardia de tacles derechos calificados esta temporada o las últimas semanas perdón en la nfl entonces bien la línea ofensiva una actuación muy buena y creo que responden en el momento preciso no hay un drive de san francisco que prácticamente demuelen a muelen a los rams por tierra por tierra por tierra que es cuando es el pase de divo samuel y este dijo les que qué buen trabajo de la línea ofensiva no contra una frontal que miren no era cualquiera floyd donald miller da aguace con lo que estábamos jugando y eso es un tema bien importante a receptores abiertos miren brandon ayu que es el mejor receptor del juego estadísticamente hablando siete recepciones ciento y tantas yardas pero la verdad es que hoy la revelación es juan jennings y creo que shanahan lo sabe explotar sabía sabía perfectamente que perfectamente que los rams iban a estar clavados con divo samuel con brandon ayu y con george kirón y el que quedaba suelto pues era el receptor 3 que era joan jennings y lo sabe explotar perfecto y joan jennings responde con muy buenas trayectorias con muy buenas manos con dos anotaciones la primera por ahí la malabrea pero se la alcanza a llevar y un par de recepciones en escuadras afuera que también para los que vemos que garó polo no sabe tirar muy bien hacia afuera tiró muy bien esos dos pasos y joan jennings nos dio unas recepciones que nos salvó drives joan jennings me parece que es el jugador ofensivo del día de hoy bien por joan jennings y divo samuel pues miren le pusieron a su mejor hombre enfrente casi todo el tiempo a jalen ramsey a divo samuel y divo samuel respondió y se llevó cuarenta y tantas por por tierra y se llevó ochenta y tantas por aire y divo samuel es una máquina que las defensas creo que va a ser bien complicado que lo puedan parar divo samuel también es un jugadorazo brandon ayuk el cuerpo receptor es genial jorge kittles se llevó muy poquitas yardas diez yardas me parecen cinco recepciones pero sus trabajos de bloqueo fueron fenomenales al igual que call you check no estábamos con los corredores pero call you check híjole yo sigo enamorado de yush y la neta es que saben que por ahí hay gurús no o pseudo gurús en facebook que decían que yushik ya no servía del hocico mano no la neta va dedicado call you check es el mejor fullback de la liga y es la pieza fundamental en el ataque de la ofensiva y en el sistema de cali shanahan corredores el haya michel lo hace bien no si bien no llega a las 100 yardas 80 y tantas 85 me parece pero pues bueno ya impone o hace crecer más su marca como el novato corredor de los 49 con más yardas en su en su en su temporada valga la rebusnancia de novato el haya michel responde también en los momentos precisos y saca muy buenos acarreos pelea las yardas se le dieron ganas por ahí ya michael james y participó en algunas jugadas o algún pase por ahí que es donde me gusta que utilicen a hasty pases cortos y un par de acarreos que se deja en el chaparrito y saca las yardas no y sus bloqueos señores sus bloqueos lo que hace just check es de veras si quitamos a just check de la ecuación de veras que esto así como samuel es bien importante just check es una pieza que a los 49 no le puede faltar a la ofensiva y hasta de equipos especiales jugó no este se lastima which knows que no hay un trancazazo que le meten en un regreso de patada de los de los rams y tiene que entrar robbie gold a hacer los despejes y pues ahora de detenedor pues tiene que entrar just check y lo hace genial y no es una cosa muy sencilla para los que nos tocó alguna vez intentarlo es es mucha sincronización y alguien que no lo estaba haciendo lo hizo perfecto el señor cael just check bien por just check eso en general ofensiva me parece que una primera mitad si bien desdibujada pero como saben lo veo dos veces y hay que ver que la defensa de los rams salió jugando la primera mitad con un con o sea disciplinados intensos fuertes y parecía que sabían exactamente lo que iba a hacer san francisco y lo detuvieron todo no todo y shanahan parecía que no encontraba como por dónde pero la segunda mitad la ofensiva se transforma completamente algo se habló en el medio tiempo en el casillero algo pasó ahí alguien levantó la voz y san francisco salió con otra actitud completamente diferente a jugar la segunda mitad del partido y el tiempo extra a la defensiva la frontal bien la frontal estuvo todo el tiempo soplándole en la nuca a matthew stafford que si bien también pues da un juegazo hay que decirlo no menos yardas que garó por los 200 y tantas pero si tres anotaciones y dos intercepciones no dos intercepciones que este una no la aprovecha san francisco y con la otra se mata el juego cinco capturas los carneros no pudieron correr más que para 60 y tantas yardas su ataque terrestre para que prácticamente no existió la frontal genial la frontal de san francisco y empiezan a aparecer nombres todos no antes era un bókner y bosa ahora están apareciendo arden key kevin gibbons está apareciendo arden este dj jones ari gansett nick bosa todos están apareciendo todo el tiempo y eso habla de una frontal que se está solidificando y que está sustituyendo a la mejor la ausencia de un jugador fuerte como lo era de forest bókner o de lo que esperábamos de este d ford con gente talentosa y gente que se está comprometiendo con con el trabajo en equipo bien la frontal de san francisco me parece que es la unidad que rescata al equipo no si bien el perímetro está perdido emmanuel mosley por ahí lo quemaron un par de veces pero pues es que bueno copper cup no y este y ambri tomás empieza a crecer el muchacho empieza a hacer mejor las cosas del muchacho tanto que lo hemos criticado tanto que lo hemos crucificado y miren se lleva su premio con esa intercepción para matar el partido no de hecho los dos intercepta no sabemos así emmanuel mosley y ambri tomás intercepta nuestras dos esquinas le interceptaron a los rams ahí se las dejo de tarea ya que es quitar y jimmy ward bien jimmy ward perdido no en la que fue la segunda la primera o la segunda anotación de los rams la primera que se la juegan en cuarta se clava no sé para qué se clava y se deja solo al ala cerrada pero fuera de ahí jimmy ward también juega bien ya que es quitar muy bien por ahí vía ofanga ya entrando en algún snap y en equipos especiales qué bueno que esté de regreso fanga nos va a ayudar mucho sobre todo contra los vaqueros que tienen un coreback movible pero bueno ya hablaremos de eso el jueves el perímetro responde no sé si lo queman si le hacen daño si copper cup pues es imparable y parecía increíble decía uno si sabemos que va a venir con copper cup porque dejan solo a copper cup porque lo mandan en personal y miren nos tuvo que yun williams que yun williams es nuestro es nuestro esquinero níquel y él es el que iba a tener la mayor parte del tiempo la asignación de copper cup y el que se tuvo que rifar todo casi todo el tiempo fue dante johnson y pues esperaba que copper cup lo iba a hacer pedazos y lo hizo no afortunadamente tampoco el suficiente como para matarnos pero el perímetro bien los linebackers bien fred warner bien fred warner intenso fred warner siendo el líder moviendo piezas en el en el presnap moviendo a los lineeros acomodando a los efectos hoy fred warner se vio como líder que nosotros conocemos y el probol que fue hace un año lástima que este año no le alcanzó bajó su nivel hay que decirlo pero jugó fred warner hoy como el probol que conocemos bien por fred warner greenlow regresa si bien tiene buenas un buen juego se equivoca un par de veces no se equivoca con un face mask que ya era innecesario y se equivoca con un golpe al casco que también nos cuesta yardas y por ahí le perdonaron un azotón creo que salió con una intensidad errónea de greenlow y nos pudo haber costado más sus errores pero bueno fue su regreso por ahí estuvo flanagan fowles que me parece que también cumple lo hace bien no se ve mucho pero lo hace bien flanagan fowles sobre todo contra el ataque terrestre bajando bien cubriendo y cerrando huecos en el segundo nivel entonces en general la defensa me parece si la ofensiva saca a los puntos necesarios pero la defensa se rifó la neta la defensa hizo lo que pudo la neta la defensa mantuvo al equipo dentro del partido en momentos bien cruciales y en general como equipo se gana se gana como equipo no quien me venga a decir que ganamos por jimmy garópolo está completamente equivocado y si hubiéramos perdido y me hubieran dicho que perdíamos por jimmy garópolo también estaban completamente equivocados de repito es un deporte de conjunto y se vio hoy que les quede claro se gana y se pierde en equipo y hoy se ganó en equipo se ganó en todas las unidades equipos especiales robin gold bien metió dos goles de campo que se le requirieron y todos los puntos extra bien robin gold which knows quizá el lastimado vamos a ver qué pasa lo vamos a necesitar en post temporada espero yo que haya sido nada más que hay medio contusión protocolo y esté listo para el juego de post temporada que es lo más probable y les repito tuvimos ausencias tres williams tuvimos ausencia de que williams los dos williams que son bien importantes tanto en ofensiva y defensiva no estuvieron ni enfrentar a un equipo plagado de estrellas como son los rams y los las dos oportunidades ganarle es una cosa de verdad genial impresionante de los 49 es miren copper cup jefferson o del beckham matthew stafford bon miller aaron donald jalen rams y en floyd tienen un montón cap tiene un montón de estrellas los rams en todos lados es un equipo plagado de estrellas sean mcveigh armó un trabocote y lo derrotamos las dos ocasiones entonces miren los 49 si fuera más consistentes si fuéramos más consistentes durante los cuatro cuartos ni siquiera hubiéramos tenido que haber pasado por la que pasamos no porque yo ya decía ya valió porque los santos estaban aplastando atlanta y acá nos estaban dando una rastradota pero san francisco tiene que unir unirse y jugar los cuatro cuartos los cuatro cuartos tienen que jugarlos a la misma intensidad que jugaron la segunda mitad de este encuentro porque lo de san francisco ha sido una una mitad y la otra mitad han jugado así claroscuros en general en la temporada de los 49 y llegó la hora de este ya era de eliminación prácticamente directa el que viene si ya el que pierde se va y lo sabemos en post temporada ya el que pierde se va lo san francisco ya no se puede dar estos lujos que se dio contra los rams o los que nos dimos contra titanes o los que nos dimos contra los empacadores y este tipo de cosas no pero bueno hablemos rápido del cocheo shanahan hace algo que no había podido hacer muy bien toda la temporada que fue ajustar ajustó en la segunda mitad las segundas mitades a shanahan le cuesta mucho ajustar y entendió de qué se trataba el juego entendió por dónde tenía que atacar a los rams que no traían un muy buen perímetro y por ahí los atacó abrió el campo y empezó a poder correr el balón shanahan lo hace bien y shanahan no se equivoca en momentos importantes en tomas de decisiones importantes esta vez el que se equivoca es sean mcveigh miren antes de acabar la primera mitad tenía tercer ayuno si corría básicamente iba a lograr el primero y 10 y a lo mejor ya se acababa el medio tiempo se iban a ir arriba 17 a 0 quiere lanzar el balón viene la captura le regresan el balón a san francisco con 50 y tantos segundos la ofensiva es capaz de sacar 3 recibimos anotamos perfecto ya había partido estábamos a 7 ese fue el primer error de shan mcveigh y el segundo fue cuando tenían tercera y 7 no para acabar el juego no el tiempo reglamentario y en lugar de lanzar nos estaban quemando por aire y en lugar de lanzar afortunadamente se le ocurre correr para bajarle un poco más al reloj y hacer que nos comiéramos los tres tiempos fuera porque mcveigh sabía o apostaba completamente a que no iba a poder la ofensiva de san francisco mover el balón 89 yardas en un minuto y 30 y tantos y lo logró san francisco y ahí se le vino la noche a los rams y ya no pudieron y el tiempo extra también una ofensiva magistral de los nines afortunadamente recibimos magistral hubiera estado bien chido terminarla en 7 pero se saca el gol de campo y yo creo que mcveigh ya le estaba apostando o estaba tratando de hacerle creer a san francisco que le iba a apostar al empate no y de repente quiere madrugar con un pase que miren si bien la intercepción de hambre y tomas bien porque por fin veo un esquinero que voltea a ver el maldito balón lo voltea a ver no lo pierde y se lo lleva pero es un pase que se le queda corto a matthew stafford no para todos los que decían que matthew stafford que por qué no llegó a san francisco ahí está se le queda corto el pase porque beckham si ya le llevaba sino una yarda media yarda a hambre y tomas que sabíamos que se podía equivocar lo deja atrasado hambre y tomas afortunadamente nunca pierde de vista el balón y se lleva la intercepción y se acabó el partido no pero sean mcveigh se equivocó y me dio mucho gusto porque a mí se me hizo un exceso eso de que iba y festejaba hasta dentro del campo en la anotación con sus jugadores yo no sé según las reglas de la nfl si eso no se podría calificar como taunting no por ahí también los árbitros se mancharon en algunas no este golpe que le dan en la cabeza a garópolo en la intercepción pues no es que por eso le hubieran interceptado fue un mal pase pero si era castigo y no lo marcaron de ambos lados en general los del arbitraje yo lo visto mal toda la temporada como ya van varias temporadas y vamos a ver cómo nos va en esta en esta post temporada no porque he de decirles que si le tienen miedo a brady hace muchos años los vaqueros eran los consentidos de la nfl y también a cómo les ayudaban entonces esperemos que no vaya a haber mano negra contra los vaqueros de dalas pero bueno no dejar de mencionar a demeco ryan's que miren qué trabajazo ha hecho con una defensiva que ha estado parchada casi toda la temporada con un montón de bajas con esquinas que no funcionan y aún así nos tienen en el top 4 top 5 de la nfl y da un juegazo contra los rams bien por los 49 estamos en post temporada señores un juego más y un juego a la vez un juego a la vez y el que sigue es el más importante y se tiene que ganar y el que seguirá será el más importante y lo que pase vamos contra los vaqueros señores vamos con todo nos vemos el miércoles en twitch en twitch vamos a platicar más de todo esto vamos a seguir expresando todo lo que sentimos todo lo que todo lo que vivimos cómo lo vivimos lo que pensamos a toda la banda tuy chera y que ya ya los ubico a muchos frank cutia charlie a gafani a alex cap a todos los que andan ahí en la banda tuy chera ya los empiezo a ubicar este y los que se vayan uniendo pues empezamos a hacer ahí un grupo más como de amigos carnales entonces jálense a twitch está bien chido el jueves canal 49 repito no se lo pierdan se va a poner de lujo no la neta es que va a estar bien chido en edición playoff obviamente vamos a hablar de muchas cosas que nos están interesando este y pues bueno ya para que les adelanto sino aquí me acabo el tiempo y ya saben que el viernes voy a hacer el sorteo el viernes no se pierdan el sorteo de canal 49 para rifar estos bonitos cuadros el vasito y este y pues bueno por ahí sigo esperando unas tazas no ya no voy a decir quién por ahí sigo esperando unas tazas que no más no me llegan y ya le llegó su gorrito al buen eduardeando carnal qué chido que te llegó y qué chido poderle seguir dando este tipo de regalos y premios a toda la banda niner a el botoncito de unirse carnales no se les olvide ahí está el botoncito unirse para que se vuelvan miembros dorados de canal 49 puedan utilizar los stickers los emoticonos este puedan participar en este en este tipo de regalos de los niners y pues muchas cosillas más que hay por ahí y que se van a venir más señores entonces gracias por seguir apoyando al canal a este canal dedicado única y exclusivamente al mejor equipo de la nfl los san francisco 49ers y este y pues bueno señores ya nada más que agregar nos vemos el miércoles en twitch el jueves en canal 49 el sábado la simulación el viernes el sorteo y el domingo apoyar a los niners con todo el corazón como lo hicimos este domingo señores vámonos a disfrutar la semana con una sonrisota en la cara les mando un gran abrazo cuídense mucho síganse cuidando muchos señores tenemos que llegar todos a ver a los 49 contra los vaqueros cuiden a sus familias cuídense todos este les mando un gran abrazo mucha buena vibra señores estamos en playoffs y ya lo saben go niners ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!